La Academia Víctor Estrada de Taekwondo, Atletas de María, se están alistando para participar en un evento internacional a finales del 2024. La entrenadora Diana María Blano Castro comentó. Así es, estamos y pues ya formamos parte de PATU, de la Pan American Taekwondo Union, entonces tenemos invitaciones para competir a nivel internacional, lo cual nos lleva a tener que capacitar bien a nuestros niños para que tengan pues el desempeño que se espera, para representar no solo a Orizaba, al estado de Veracruz, sino a México. Nosotros vamos trabajando topes competitivos y la finalidad es llegar a la competencia meta, para nosotros la competencia meta es un mundial que va a haber infantil en Colombia, más o menos por ahí de finales del próximo año, del 2024. Entonces antes vamos a ir a la Loma San Luis Potosí y vamos a tener todavía dos capacitaciones con el profesor Tatoli, que es el titular del Centro de Alto Rendimiento en Querétaro. Actualmente se están buscando los mejores taekwondoines de su academia para representar a México en esta competencia. Nosotros contamos con un equipo de 40 cintas negras y el día de mañana vamos a hacer el selectivo oficial de acuerdo a las categorías PATU y ya con ellos se irá trabajando. Creemos que quedarán alrededor de unos 30, de los 40, 30 será con los que estaremos trabajando y finalmente realmente en estos viajes internacionales iremos como 20. Seminarios, así también como Dual Meats, será el trabajo que estarán realizando de forma periódica para llegar a buen nivel a dicha competencia. Antonio García, RTV, Más Deportes. 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 Gracias por ver el video.